¡No necesito poderes para saber por dónde hay que empezar! ¡Fuera el interruptor! ¡Has despertado al dragón dormido! ¡Suscríbete al canal! ¡No esperes que me suba ese artilugio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tendréis que esforzaros más, demonios de la selva! Hay un demonio que grita por aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nunca hay balas suficientes, eh! ¡Doble puntuación! ¡Manos de la obra! ¡Es que roba siempre termina mal! ¡Baja instantánea! ¡No! ¡No! ¡Muérémonos, ladrón! ¡No! ¡Muérémonos, ladrón! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!